El fenómeno meteorológico Dorian, que acecha Puerto Rico, ha pasado de tormenta tropical a huracán de categoría 1 al llegar a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, según informa el Centro Nacional de Huracanes de ese país, NHC, por sus siglas en inglés. El ciclón pasará sobre a cerca de Puerto Rico, por lo que la alerta de huracán está vigente para la isla dentro de las próximas 6 a 12 horas. Los residentes se preparan para un golpe directo, el primero desde que Puerto Rico fue devastado hace dos años por el huracán María, que dejó a su paso 2.975 personas fallecidas, de acuerdo con el gobierno de la isla. Se decretó desde este lunes estado de emergencia. Los meteorólogos advierten que las fuertes lluvias podrían causar deslizamientos de tierra, grandes inundaciones y cortes de energía en el territorio estadounidense. Varios modelos prevén que Dorian podría golpear también las Bahamas y Florida, Estados Unidos, en los próximos días, posiblemente como huracán de categoría 3. Los meteoros Negros 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 Negr